se la acabaron, no te estoy diciendo eso salieron la compañía la terminaron y hay uno de la quinta brigada que relatan algo pero eso fue en el 84 fue en enero o febrero del 84 por ahí, porque ya creo que habían botado el puente de Cuscatlán mira, ha acabado ahí llegó el helicóptero se lo llevaron vaya, que dijo mi capitán ya nos vamos, dijo allá a dormir al puente de Cuscatlán nos regresamos a Paztepeque en el pique de Sibilba el helicóptero se lo llevó para el hospital militar a los que quedaron vivos esa compañía de la quinta brigada vaya, mira lo vimos a Paztepeque que crees que pasó al siguiente día como las 3 de la tarde otra vez vámonos, dijo, hoy vamos a dormir al puente otra vez mira, salimos en el pique otra vez vámonos allí vos lo habíamos visto los soldados que habían salido bokeando desde el lado a la Panamericana y y fíjate que bueno le dijeron a las 3 de la tarde a dormir al puente de Cuscatlán bueno para allá mira pasamos ahí donde los soldados los víamos auxiliados nosotros llegamos a la Santa Paula que estaba ahí un tanque de nosotros desplazándolo en el pique cuando pasamos si cuando invocamos al desvillo del Junquillal perdón a la recta del Junquillal porque en el Junquillal hay una recta cuando vos vayas para allá y te digan al Junquillal hay una recta casi de un kilómetro en la recta del Junquillal ya bien me acuerdo que íbamos en el pique cuando invocamos y como te digo que la ambulancia esa que la andaba a mi sargento Cornejo que era enfermero andaba como a 500 metros un kilómetro detrás pues vía la misión como nosotros andábamos de civil perdón el carro era civil nosotros andábamos uniformados el carro era civil me acuerdo que miran nosotros que invocamos a la recta íbamos viendo dos columnas atravesando la recta del Junquillal dos columnas y entre las dos columnas los dos que estaban de seguridad con el fusil aquí carros allí casi no pasaban antes la Panamericana pasaban pero recordate que era algo relanciado ya tarde a las 6 de la tarde no mirabas bajar un carro era mentira en ese tiempo porque incluso había un toque de queda a las 6 de la tarde la tropa no te dejaba pasar o te regresaba y bueno pero fue a las 3 de la tarde estaba un guerrillero de este lado porque eran guerrilleros pero mira desplazándose uniformados y mi capitán se fue el chusco por eso nosotros cuando vimos que las dos columnas las dos columnas iban desplazándose atravesando la calle que venían de la joya de ese campamento de la joya buscando la loma del junquillal para caer al pulguero para que le den por ahí mira le pegamos en la caperuza al hombre del pica cuando vimos el movimiento le pegamos en la caperuza y ¿qué pasó? dijo mi capitán hay en movimiento no hombre dijo si es trompa son los del belloso que andan operando allí como eran uniformados que iban atravesando el pica bajo claro bajo velocidad como es una recta comenzó de nuevo mira gracias a Dios porque dos mujeres con jeans pasaron en la columna y le pega el porrazo padre le dijimos otros malcriados estos no son soldados al suelo el piqui a la orilla si no pasan esas dos mujeres nosotros nos íbamos acercando ya estábamos no menos de 75 metros a 100 metros a las dos columnas y si no pasan esas con jeans nosotros los hubiéramos ido a pegar cabalitos y éramos llegados con el guerrillero que estaba aquí dando seguridad a las dos columnas uno aquí y el otro al otro lado de la calle cuando ya pasaron le pegamos no a mi capitán le grite yo esa no es tropa un guerrillero a la orilla y decimos nosotros con el venado a la izquierda los tiramos a buscar una piedra mira ese venado esas papayas de M39 no le ajustaron andaba más de 30 quizás y dijo a soltales con todo y bueno yo con mi G3 yo andaba ya 5 cargadores dispuestos y el de transmisiones tirándole al lado de derecho y el que venía aquí no había venido todavía pero hasta mira los regalos fue que cuando cuando el pica lo pararon nosotros vimos el pico iba parando cuando le dije yo no con guerrilleros vimos las de azul el pica se paró vino el guerrillero va a ver los tercios del fusil y lo llamaba que siguiéramos como el pica era civil cuando vio que la jaibita con el enfermero asomó y vimos que también pasaron las de azul va cuando esos vieron fue simultáneo las de azul y las jaibis que asoman donde venía mi talento cornejo un enfermero había sido de fila creo también mira el venado le soltó todas las granadas que pudo al grueso y yo con mis g3 como te digo yo descargué mis 5 cargadores si ellos hubieran sabido que el puesto de mando se movía allí si bastaban quedan 25 minutos y los envuelven porque nos eran columnas que iban de flan yo no estoy hablando de 5 o 10 vamos estoy hablando que así mira y sabes que cuando se les aventó a lo grueso voy a ver que el m79 es escandaloso ya que les aventó esas papayas rapidito venía un camión mira que esa gente venía un camión con mercadería de allá de san miguel y queda ahí donde ellos estaban pasando en la villa y allá nosotros ya el juego ya no fue para la dirección allí no que fue para la loma para no fregar a la gente mira se regresaron uno para el campamento ellos pensaban que nosotros quizás éramos varios si solo éramos tres con el aila y la ordenanza y el hombre para hacerte honesto ya murió mi coronel Santeliz cuando era capitán que llegó allí cuando él se bajó del pico y terminó todo los guerrilleros no respondieron no respondieron eso es lo raro como te vuelvo a decir ellos porque no respondieron era porque quizás la misión de ellos era pasar venían del campamento de la joya iban atravesando el jonquillal mira y no respondieron yo que me recuerdo a saber pero yo yo ya no yo no sentí que me en la o en la o a verba pero mira comenzó y mi capitán llamó el guardián para el helicóptero y se le mirara a ti y va el helicóptero a refinar allí para la loma donde iban desplazándose vaya pasó eso y mi capitán le dice al búfalo la ordenanza ¿y qué me le cita al bucil? nada si yo que no me le cita a seo es que mirad no pude disparar y me acuerdo que el búfalo le dijo no mi capitán es que no le ha bajado el seguro lo que sucede es que este hombre cuando vi el pico guerrero que iban pasando se cortó o quizás era primera vez porque él un galil andaba fíjate mi capitán bien raro quizás primera vez que sacaba su galil y no algo pasó mira y al búfalo estaba regañando a la ordenanza de él vaya tuvimos ese encuentro fíjate después llegaron las tanquetas se vinieron las tanquetas que estaban allá de Santa Paula comenzaron a disparar con las 50 de la loma se hizo un rastreo hallaron pero sangre biponchos con sangre pero ellos no se detuvieron ¿qué le hicieron una paja a ustedes con las más que todo el M79 si es que le aventó bueno yo con mi G3 descargué los 100 y algo que andaba aquel con M16 pero lo que te quiero decir yo si ellos saben que el puesto en mando quien venía a la unidad era para no hombre yo te aseguro que a nosotros en media hora nos hubieran querido cocinar y lo hacen no los vamos a engañar y vaya mira pasó eso vení así te voy a relatar salir de baja ya caballería ya me voy dije yo salí y yo con aquel deseo me voy a hablarse que te vas y no se te quita mucho tiempo ha pasado ha vivido espérate espérate me voy a hablarse otra vez pero que crees vaya mira a hablarse me voy de mi tiempo obligatorio porque dice mi hermano me dijo te vas a ir como entramos juntos llevamos a calzar baja me dijo junio del 84 veníamos de baja ahí te vas te vas a reenganchar no sé le dije no andate me dijo mi hermano mayor va andate me dijo vaya y total me vine me vine de baja me dijo anda ayudale a mi papá a la agricultura yo voy a llegar después me dijo en un mes porque él estaba agregado un mes más que yo y me vine y sacamos la cultivo y él se reenganchó me enganchó él no se vino de baja cuando llegó llegó con 5 días de permiso y ganando 500 y algo ya se reenganchó y yo me quedo ayudándole a mi papá vaya dije yo me enganché y cuando llegó nombre me voy está bueno ahí viera que antes dos días nos daban de permiso ahora me dijo nos dan 4 días 5 días por 15 días adentro pero antes me dijo antes al mes dos días nos daban acordarte me dijo y ganando 80 pesos y ganó 500 y la juana pues y peludo ya porque antes nosotros bien recortadito entonces no te veniste para nada vaya dije yo sacamos el cultivo con mi papá después de mis dos años obligatorios no dije yo me voy a ir para al arce allá estaba mi colonel estaba en el que ha sido mayor en caballería y el dijo cuando un caballerango llega allá bienvenido en el arce me fui con otros dos que habían estado en otra unidad eran civiles solo yo era reservista ah no pero antes de eso quise entrar a trabajar yo en la cartotécnica pero yo no había cumplido 18 años ahí estaba una plaza de vigilantes en la cartotécnica salvadoreña y me dijeron dame tu tarjeta de seguro todo lo que viviste y pasaste fue mi tiempo obligatorio al 18 y me faltaban 6 meses todavía mira no puede no puede tener la plaza de vigilantes vaya ya dije algo con la moral baja ya la ayuda a mi papá dije yo hoy me voy a hablar nos fuimos cuando llegamos a Havana me bienvenido pero mi idea era que yo iba a llegar a la compañía y allá los iban a poner agregados en la compañía o que se yo a un equipo de alguien que había caído en combate vaya rampa en el equipo este y al monte era mi idea pues y en ese momento dijeron que comenzara a fundar una compañía de reemplazo iban iban a tener una compañía de reemplazo pero eso a mi no me pareció mira cuando llegó el siguiente día un oficial estaba a hacer mi compañía pero y nosotros le dijimos y no le habían dado uniforme habíamos llegado lógico no en unos tres días le damos uniforme y esta compañía va a hacer una reinstrucción ay dije yo yo no no tenía ideas de eso nunca no le dije yo de regreso no te vas a quedar no si no conmigo vinieron tres más y nosotros le fuimos a echar unos trotes ahí en San Miguel en la madrugada del siguiente día como yo bien bicho con una condición física no salieron a tratar las unidades y no fuimos nosotros de lo que no es costa de reinstrucción vaya y para no alcanzarte después fundaron el Bracamonte que estaban en varias unidades y yo quisiera ir al Bracamonte me voy a topar con mi targento Villa Alta Chávez que él había sido subteniente era subteniente Villa Alta Chávez no es de Ramiro Ortiz no Villa Alta Chávez era del blindado y lo habían mandado para el Bracamonte ya de oficial cuando llegamos contentos y que tal ya leí aquí y nos vemos claro ya vamos dos chucas de allí va fíjate que me han dado la compañía de reemplazarme aquí no dije yo hasta no conviene dije ya se va bueno me fui para Santana sacar una salvencia para tener algo lista ya para ya ah pues si ya había cumplido los 18 años ya para querer trabajar ya pues si me faltaban 6 meses por ahí sacamos lo de la milpa la agricultura traté de estar en el arce traté de estar en el Bracamonte bueno y salgo para Santana sacar una salvencia va a tener listo esto dije yo porque ya casi compro 18 meses 18 años perdón ah pues fíjate fíjate que lo que sucedió venía yo ah pues allá en Santana eran las 11 de la mañana día de semana compré 8 piezas de pollo campero fíjate mi hermano yo me quedo reenganchado me quedo reenganchado me quedo reenganchado pero con